¿Es importante para el área metropolitana el tema de la movilidad? Es fundamental para toda la vida que se desarrolla en este Valle de la Urrá, para proteger la calidad del agua de nuestros recursos naturales, pero fundamentalmente para que esa movilidad no impacte negativamente en la calidad de vida de los seres humanos que habitamos este Valle de la Urrá. Movilidad sostenible, segura y amable es lo que queremos colaborar en nuestro plan de movilidad para el Valle de la Urrá. Y por eso Diálogo Metropolitano se va a centrar en esa reflexión y los invitamos para que nos acompañen ustedes tanto miércoles en la emisión como domingo en la repetición.